Alejandro Sanz. ¿Cómo estás amigo? Esta es La Entrevista. Vale, exactamente. Arrancamos con la producción, el disco y la gira viene ahora. No soy nada original, ¿no? No, yo nunca lo había escuchado eso, te prometo que no. Es sencillo, pero a la vez original. Yo creo que a veces nos rompemos la cabeza buscando nombres estrambóticos para cosas que tienen una explicación muy sencilla. La gira, el disco y la entrevista. Una gira que no fue nada sencilla. Arrancó en España con una constelación de estrellas desfilando por ese escenario. Parecía una alfombra de Latin Grammy. Sí, además, es que empezamos a lo grande. Normalmente uno quiere empezar siempre por un teatro, algo más pequeño para ir rodando un poco los conciertos, pero nada, el primer sitio eran 45.000 personas allá al estadio del Betis. Entonces hicimos esos cinco conciertos y, además, compartir escenario con los compañeros, con Shakira, con Camila Cabello, con Pablo Alborán, con todos los artistas, amigos que estuvieron. No es fácil, pero en el fondo es muy reconfortante. ¿Alguno te la puso difícil? Bueno, todos son amigos tuyos, pero cuando lo llamaste, te pusieron ahhh, o fue de una, voy. No, la verdad es que no. Y, además, en una cosa como esta, uno no presiona jamás. Uno lo deja caer. Yo sé que, además, se disfruta. A mí, cuando me han invitado alguna vez a un escenario, es un momento de disfrute, porque no tienes responsabilidad ninguna. El concierto no es tuyo y tienes ese pequeño momento ahí en el escenario donde te puedes explayar y recibes el cariño de la gente. O sea, que te invita a un concierto es algo bello, ¿no? Un concierto que comenzó con ciertas complicaciones de salud, ¿no? Porque te dio neumonía en España. Bueno, me hice un esguince en el pie y después me dio neumonía. Lo del esguince no tiene tanta importancia. La neumonía, si no te la curas bien, es una enfermedad peligrosa. Pero, bueno, salí de ello bien. Le hice caso al señor de la bata blanca y con eso estuvo bien. Pero empezó muy bien. La verdad, la gira ha sido una bendición. Y la gira comienza ahora en Estados Unidos. Así es. En Chicago, aquí tenemos la fecha, el 28 de agosto, en Chicago, Illinois. En Estados Unidos terminas el 5 de noviembre en San José, California y luego pasas a México. Exactamente, sí. Cuéntame de los invitados que vas a tener aquí en esta parte de América. Bueno, a ver invitados también. Normalmente son sorpresas y prefiero esperar a que la gente lo vea encima del escenario, que es mucho más bonito, ¿no? Pero ya he invitado a unos cuantos amigos para que se trepen al escenario conmigo y echemos un ratito de música. Así que va a estar muy interesante. Yo hace, date cuenta que hace, yo creo que nueve años que no vengo a Estados Unidos de gira. Mucho tiempo. Y a Miami está vendido la primera presentación. Sí, la primera presentación de Miami está vendida y hemos abierto una segunda, el 8, y bueno, a ver qué pasa. ¿Cuán complicada es hacer una producción de esta magnitud, una gira que conlleva tantos músicos, invitados, una logística increíble? La logística es grande y sobre todo tienes que ensayar mucho. Yo siempre le digo a los músicos que hay que ensayar de tal manera que luego el concierto sea un descanso. Nosotros nos recluimos en un ranchito que yo tengo a dos horas de Madrid y allí estuvimos durante un mes trabajando todos los días muchas horas para conseguir el resultado que luego se vio encima del escenario. Pero detrás hay mucha gente, hay producción, hay luces, hay sonido, hay coreografías. Yo no dejé nada al azar. De hecho, llamé a un guía espiritual que nos diera 10, sí, sí, sí. Un despojo. Sí, sí, un poquito así casi de ayuda espiritual, porque yo creo que toda la ayuda es buena. Es una producción costosa, hay que pagar muchos salarios en músicos y todo eso, ¿no? Sí. ¿Cómo tú te sientes cuando de repente viene una persona y te dice, oye Alejandro, regálame un par de boletos? Bueno, yo siempre le digo, a ver, ¿tú en qué trabajas? Yo tengo un restaurante. Bueno, pues reservame una mesa para 40. No, bueno, normalmente amigos. Hay gente que no entiende eso. No, bueno, pero pasa mucho con la música en general, ¿no? Porque es verdad que desde que la música ya no cuesta, porque la gente realmente tener una canción o tener un disco no le cuesta absolutamente nada, pues no se valora igual. O sea, no es muchas veces la repercusión económica que pueda tener un artista, sino el valor que la gente le da a la música que escucha, ¿no? Y bueno, y en el caso de los conciertos, pues sí, ¿no? Llegan y a los amigos siempre tienes que contar con que en un sitio para 40.000 personas, 1.000 personas, como 800 invitados, a ver. Pero bueno, también son amigos y hay que, ¿no? Yo no pido boletos, yo pago. ¿Tú? Ole, pues eres de los pocos. Hay una admiración muy especial por ti, te respeto, ¿no? Como artista y como persona. Y a veces cuando hay situaciones o comentarios que se publican en medios, a uno como periodista, con ese afecto que tengo, se le hace difícil hacer la pregunta, ¿no? Sí, yo te entiendo. Pero es mi trabajo. Yo lo sé, yo lo sé. Yo sé que me tienes que preguntar por todo, pero yo, si me lo permite, de mi vida privada no te voy a contestar nada. Tú sabes que la admiración y el cariño es mutuo, pero yo prefiero guardármelo para mí y ya está. Creo que es mucho mejor. ¿Se vale que yo haga la pregunta? Sí, puedes hacerla. Quiero hablar de tu separación de Raquel. 12 años, un matrimonio que fue ejemplar, ¿no? Un matrimonio muy público. Ustedes expresaron ese cariño en las redes sociales mutuamente, de que a pesar de que ya no iban a estar juntos, iba a prevalecer ese amor familiar. Sí, yo te repito que te admiro y te tengo mucho cariño, pero no voy a hablar de mí. No voy a hablar de mi vida privada. Me respetas eso, ¿no? Con respeto está bien. Pero la entrevista sigue. Yo sé, yo sé que sigue, pero... Hablemos de tus hijos. Próxima pregunta. ¿Cómo ya han recibido esto? No te voy a contestar. Tú lo sabes que... Mi vida privada no la comento. Tu hija ya está a punto de entrar a la universidad, te ha comentado que va a estudiar, te vi en un video bailando con ella. Sí, la verdad, fui a su graduación. Yo sé que la graduación para un hijo es algo... Para una niña, además, es como que era su momento, tenía que estar. Y entonces me fui desde Madrid a Guadalajara, que es donde ella estudia, donde vive, y me fui a la graduación. Y ese baile para mí fue una cosa maravillosa. ¿Tu hijo es músico también? Mi hijo es músico. ¿Ha estado en tu banda? Sí, a Alexander le invité en el concierto. Salió, el primer día que le invité, le invité en el estadio del Wanda, donde juega el Atlético de Madrid. Son 60.000 personas. Entonces, el primer día, cuando él vio el estadio, dice, papá, no, 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 no me hagas salir. Y digo, pero ya el segundo concierto que fue en Elche, en un estadio también, ya el tipo salió ahí saludando, mandando besos. ¿Le gusta el reggaetón? ¿Le gusta el rap? Bueno, él hace no tanto reggaetón como trap. Hace un poco de trap, pero le gusta mucho el jazz. ¿A ti te gusta el trap? Depende de cómo esté hecho. El trap ya se hace de una sola forma. Bueno, no, rítmicamente me gusta, el ritmo sí me gusta. De hecho, es un ritmo que, aunque se haya descubierto ahora, lleva toda la vida ahí. Pero yo valoro mucho la letra. Entonces, depende de lo que diga, me gusta más o menos, ¿sabes? Normalmente todos tienen ahí, yo siempre le digo a mi hijo, digo, no digas tantas malas palabras, ¿no? Me vas a estropellar el micrófono. Pero bueno, la verdad es que es un chico con un talento increíble. Le gusta mucho el jazz, toca muy bien el trombón, conoce a los grandes del jazz, lee música. O sea que yo estoy muy orgulloso de él. ¿Te has visto con Maluma? No, no me he visto con él, ¿no? ¿Le enviaste un mensaje porque él posteó algo como burlándose? No, pero fíjate que luego me lo comentaron amigos de él y me dijeron que no, en realidad estaban cantando la canción. De hecho, me mandaron algún vídeo de él en algún programa de televisión cantando, o sea, ensayando con una canción mía. O sea que en el fondo no, ¿sabes? Yo creo que había más de malentendido que de otra cosa. ¿Te molestaste en el momento o antes de entender eso? Bueno, también es que, ¿sabes qué pasa? Que como que cuando ven algo así, hay quien va y te pica, ¿no? Un poco. Te dicen, oye, mira qué pasa aquí. Pero no, yo hemos coincidido alguna vez en algunos Latin Grammys y me parece un tipo, me parece buena gente. O sea, no tengo nada en contra del asunto. El 2020 será un año muy especial para ti. Te entregan la estrella en el plazo de la fama en Hollywood. Sí. ¿Cómo vas a recibir ese gran reconocimiento? Increíble, ¿no? Increíble. La verdad es que esa ciudad me ha dado muchas cosas. Tengo un día allí y ahora me conceden este honor. La verdad es que vamos a ir a recibirlo, pero con los amigos y con la familia y a disfrutar un poco de esa ciudad maravillosa. Espero que me invites, ¿eh? Pero vamos, es que si no, no la recibo. Bueno, ya sabes. Alejandro, gracias por ser como eres. Gracias a ti. Y tú sabes que hay un respeto muy especial en ti. Yo lo sé, yo lo sé. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.